muy buenas a salidos bienvenidos a mi canal yo soy hasta ya queda poco menos de dos semanas está todo ahora os lo enseño todo pero toda la ropa lateral ya todo tiene su color la casa marroncita súper chulo falta el cartel pero cada vez falta menos y están dando los últimos retoques en el último vídeo tenía una magulladura en la frente azul ya está arreglada ya está todo pintado y pinta tenemos muchas ganas de ver el interior de ver la montaña rusa que nos espera adentro y nada paciencia aún hay algunas pequeñas obras alrededor pero cada vez falta menos estamos ya en la recta final y tiene una pinta súper chula os enseño un poquito a ver cómo va actualmente y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Junto a toda la de esto. Pero va encima de la caseta de colas. Está súper bien. O sea, da mucho el pego. Estoy muy contento de cómo está quedando todo. He os hecho un planito. Ahora os hago un planito más. Y en nada, nos despedimos. ¡Vamos! Muchísimas gracias. Si os ha gustado el video, aunque sea cortito, darle a like, comentar y opinar qué os parece el resultado final. No sé si tendremos algún video más antes de la inauguración. Ya que me va a ser más difícil venir porque ya se acerca la temporada alta. Pero bueno, que el día de la inauguración vais a tener vídeo sí o sí. Así que ahora ya estoy en México. Muchísimas gracias. Y nos vemos muy pronto. ¡Apa!